hola qué tal amigos aquí estamos en un nuevo tutorial en el cual les quiero enseñar cómo crear un mí con apariencia de mario pues sin más lo que hacemos es ir justamente directo a nuestro menú luego ponemos modificar me y luego la opción de crear un mino aquí elegimos el sexo en este caso va a ser hombre y aquí es donde comenzamos justamente ya monedas las diferentes opciones para crear el personaje de mario no vamos a escoger esta cara me parece no está como base para lo que viene a ser él el rostro no luego nos vamos a la siguiente opción que es la de color de la piel vamos a escoger justamente esta de aquí no está que está muy claro si no está para el poderoso fontanero no luego nos vamos a lo que vienen a ser los peinados y buscamos uno que se asimile al de mario me parece que éste no es éste tampoco y éste se asimila mucho pero creo que por aquí hay uno mejor no no tampoco este justamente es el que se asimila más a lo que viene a ser el peinado nuestro poderoso amigo fontanero no luego vamos a color y escogemos el negro o el café oscuro el café oscuro creo que queda mejor luego vamos a lo que vienen a ser las cejas me parece que esas de ahí también son las que las que calzan y vamos a escoger el color negro bien al momento ya como pueden ver tenemos ya casi la base de lo que viene a ser el este las cejas no la subimos un poco creo que ahí vamos bien me parece que sí puede ser que las separemos un poco si ahí creo que está viendo ahí está bien bueno sin más cambiamos ya lo que viene a ser la posición de los ojos que esto que viene a ser creo muy importante puede ser esa posiblemente o está en su defecto me parece que ésta también va muy bien vamos a dejar esa luego vamos a coger el color que vamos a dejarlo por default negro y luego nos vamos a la posición que es aquí donde vamos a ver qué tal queda no en el color me equivoqué creo que mario es de colores azules si no me equivoco no aquí simplemente vamos maneando un poco la posición parece que ahí no está un poco más apretado los ojos no está bien ahí pero ahí me parece que va solo que veo que todavía están muy separados los ojos no debe ser un poco más grandes ahí ya lo tenemos voy a tomar en cuenta la anchura no creo que ahí puede ser no si ahí me parece que ya estábamos no qué manera de molestar justamente ahorita todos con sus notificaciones y eso que apague las notificaciones me parece que debemos bajar un poco lo que vienen a hacer los ojos y también las cejas ya ahí lo tenemos vamos bien al momento ahora vamos por la nariz como recordarán mario es muy narizón no me parece que por ahí vamos a bajar lo ven que ya va cogiendo forma justamente la la cara de mario no luego vamos a boca y vamos a ver cuál es la que mejor queda no será esta si simplemente vamos este agrandando la subiendo la de posición un poco ahí ya pueden ver que ya se ve casi totalmente la cara de mario no qué manera de molestar brothers luego vamos a lo que viene a ser el bigote de mario que justamente este que tenemos aquí de color negro justamente vamos a hacerlo crecer un poco más más todavía así y ahí ya vemos que ya tenemos ya a mario no ahora vamos a lo que viene a ser este la altura no todavía no llegamos aquí en apodos acá está justamente la altura y aquí se la vamos a bajar porque recordarán que mario no es muy alto no luego si vamos a luego si vamos a siguiente y que comenzamos a elegir las opciones de los caracteres no primero el nombre mario bueno vamos a ver la pronunciación que vamos a poner igualmente mario escuchamos mario está bien mario bien aquí en pinch vamos quizás a monear un poco lo que viene a ser el el tono para que justamente se escuche como que si fuera mario no yo lo tengo más o menos seteado así que lo voy a mover como yo más o menos lo he probado qué sensible es la pantalla muy bien ahí lo tenemos y muy bien no me parece que está muy todavía por debajo el pinche me parece que está muy bien y 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 ahí me parece que ya está y 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 yo ya lo tengo aquí luego de haber hecho una prueba y a dejar este las estadísticas como creo que deben ir no vamos a ver me parece que es más o menos por acá arriba que debo ponerle movimiento porque recordemos que mario se mueve mucho es uno de los personajes que más salta en el mundo individual también me parece que no iría sino muy peculiar si expresivos y mario es muy expresivo más o menos por ahí carácter yo creo que mario tiene el carácter justo aquí quizás un poquito menos un poco serio y un poco directo bien ahí como pueden observar ya está más o menos seteado como tiene que ir no y aquí tenemos ya la como viene a ser la la personalidad de mario que es una persona sociable y cautivadora no muy bien pues aquí termina ya lo guardamos quieres guardar y salir desde mí sí muy bien se está guardando ahora amigos vamos ahora a elegirlo aquí no era no puedo elegirlo quizás es en la opción de acá muy bien aquí justamente ya lo tenemos y ahora sí vamos a vestirlo no muy bien y aquí ya estamos justamente ya quiera donde se se editaba la ropa de mario no había olvidado de esa opción vamos a hacerlo con el traje clásico y la gorra no y ahí justamente ya aceptamos claro compartimos en el canal de moda bien acabamos de justamente pueden ver ya que tenemos a mario y ya lo tenemos aquí para elegirlo no con eso ya sólo son falta de hacerle quizás una foto pero ya lo tenemos ahí amigos espero que hayan disfrutado de este tutorial aquí con mario no los estaremos esperando en una próxima y seguiremos viendo más tutoriales de cómo crear más personajes aquí en palizalan tv tu canal de juegos espero que nos duden en dejarnos tus comentarios y si quieres algún personaje en particular también dejarlo aquí en la caja de comentarios que con el tiempo de seguro aparecerá en más tutoriales aquí de mi tomo nos vemos en una próxima brothers hasta otra hasta pronto chau